Música Dices que la vida es corta y que no te importa jugar con mi amor Sabes que eres muy bonita y entre tus amigas te crees la mejor Dices que en tu falda esconden lo que muchos hombres quisieran tener Puede que tengas razón pero quien te va a querer como yo, como yo Espero que no te enamores mi amor Porque vas a sufrir igual o mal de lo que lo he hecho yo Espero que no te enamores mi bien Porque vas a sufrir igual o el doble de lo que llore Espero que no te hagan daño Pues creo que de lo contrario yo me moriré Música Dices que solo en un sueño puedo ser tu dueño no en la realidad Que ya salga de este cuento que ha pasado el tiempo y se llegó al final Espero que no te enamores mi amor Porque vas a sufrir igual o mal de lo que lo he hecho yo Espero que no te enamores mi bien Porque vas a llorar igual o el doble de lo que llore Música Espero que no te hagan daño Espero que no te hagan daño Pues creo que de lo contrario yo me moriré Música Y no me quiero imaginar lo que vas a sufrir mujer Música Porque vas a llorar igual o el doble de lo que llore Espero que no te hagan daño Música Pues creo que de lo contrario yo me moriré Música Música Música